Familia Niners sean todos bienvenidos a Canal 49, entramos en la semana 14 de la NFL y esto se pone cada vez mejor. Antes de continuar no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok. Ya saben que estoy en Twitch como Canal 49. El botoncito de unirse está ahí abajo, denle click, sigan las instrucciones, sigan apoyando a Canal 49, gocen de todos los beneficios, usen los emoticonos, tengan su insignia y participen en los sorteos que hacemos de mercancía de los 49ers mes con mes. Ya se viene el del mes de diciembre. También está activo el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a Canal 49, seguir creciendo y seguir apoyando a la afición Niners. Pero vámonos de lleno con el contenido, el señor Brock Purdy, el señor relevante y mucha información más. Así que agárrense porque comenzamos. ¡Con Niners! 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 Se ganó contra los Delfines de Miami, uno de los equipos favoritos de la conferencia americana. Una escuadra que venía enrachada y que hasta antes del domingo eran líderes del este de la americana. Y que si nos ganaban, podían ser sembrados número uno de la conferencia americana. Moster tuvo una guerra de declaraciones en la semana con Divo, abrió la boca además y los 49 se la tuvieron que callar en el Levi Stadium con hechos y no con palabras. McDaniel dejó claro que aún tiene mucho que aprender y la vieja escuela de correr el balón y tener una gran defensiva le ganó al fútbol moderno de lanzar el pase todo el tiempo, como si fuera fútbol arena. Con esta victoria los Niners hilaron su quinto triunfo consecutivo, se ponen con récord de 8 ganados y 4 perdidos, se mantienen como líderes en el oeste de la nacional, conservan la mejor defensa de la liga y al líder en capturas de la NFL en Nick Bosa. Este equipo se supo sobreponer a la lesión de Jimmy Lee en un partido realmente complicado. Shanahan nos mostró por qué sigue siendo considerado un genio y es que ganarle a un equipo como Miami con tu tercer coreback, un novato de Iowa State, no es poca cosa. Bien por los 49ers que saben enfrentarse a la adversidad y que jamás perdieron el objetivo a pesar de las circunstancias. Ganar es el objetivo, no importa si está Lance, Garopolo o Purdy. Primero fue Trey Lance, la flamante primera selección de los 49ers en 2021. Salió lesionado apenas en la semana 2 de la temporada regular y llegó Garopolo a salvar el barco. Todo iba muy bien hasta que en esta semana 13, Jimmy Lee cayó lesionado y tuvo que entrar Brock Purdy como coreback titular. Si alguno de ustedes se imaginaba este escenario a inicios de temporada, felicidades, son unos verdaderos visionarios y auténticos Nostradamus. La realidad es que nadie veíamos venir esta situación y a estas alturas de la temporada complica muchísimo el panorama para la franquicia. No hay transferencias, agentes libres solo Cam Newton y Colin Kaepernick, pero los Niners firmaron a Josh Johnson por un año de quien ya hablé en el podcast pasado. Pero que es de resaltar que ha pasado por 14 equipos desde 2004, cuando estuvo con los Niners en la época de Colin Kaepernick y Jacob Eason, quien está en la escuadra de prácticas. Un coreback que llegó en 2020 en la cuarta ronda de aquel draft a los Indianapolis Colts y ha pasado por Seattle, Carolina y ahora San Francisco. Cuatro equipos en tres años. Como verán, nada alentador para un equipo que es un auténtico Ferrari, pero que por el momento el único piloto confiable que tenemos es el señor Brock Burdy. Un chico novato de 22 años egresado de Iowa State, donde fue líder de todos los tiempos en Yardas y que llegó a los Niners con el pick 262 en la séptima ronda del draft de este año. Convirtiéndolo así en el último jugador elegido y que le dio el mote de Mr. Irrelevant o señor Irrelevante, como se le nombra a todos los que son elegidos en esta última posición del draft. Este domingo se convirtió en alguien muy relevante al entrar a un juego muy complicado y hacer lo necesario para ayudar a ganar el partido con 210 yardas, dos touchdowns, una intercepción y poniendo el balón para cuatro goles de campo de Robbie Gould. Terminó con un rating de 88.8 y comparado con Garoppolo, no hizo nada más y nada menos que lo que hacía Jimmy G al mando de la ofensiva. Lo que ahora necesitamos es que se mantenga consistente, que Shanahan lo ponga en posición de poder ganar encuentros y que aproveche esta oportunidad única en su carrera. Que ponga ese granito de arena para que el Ferrari llamado San Francisco 49ers pueda terminar la temporada con muy buen récord y una muy buena posición en la conferencia. Claro, ganando el título divisional, sin ningún tipo de accidente. Desde Canal 49, al igual que con Lance y Garoppolo, apoyo total al señor Brock Purdy. Con Niners Muchos jugadores podrían aparecer en esta sección y sin duda podríamos mencionar a Nick Bosa, Brock Purdy, Robbie Gould o Christian McCaffrey. Pero nuevamente, hoy al igual que la semana pasada, tengo que darle este lugar a quien logró controlar una situación de emergencia y llevar el barco a buen puerto en un escenario muy complicado con un coreback de tercer equipo. Re plantear una estrategia, ya con el juego en vivo y a todo color no lo hace cualquiera. Por esta razón, el coach dorado esta semana es Kyle Shanahan. Nuestro entrenador en jefe dejó claro quién es y ha sido la mente ofensiva en los San Francisco 49ers. En este momento, la moneda está en el aire. Ganarle a Miami pone a este equipo con todo y todo como serio contendiente en la conferencia nacional para llegar a playoffs y más allá. La lesión de Garoppolo saca a San Francisco de la lista de favoritos por el momento. Pero, si el joven Brock Purdy logra ser el manejador de partidos que era Jimmy G, los 49ers están para cosas muy grandes. Con esta defensiva de campeonato, con esta ofensiva repleta de playmakers, con este poderoso ataque terrestre consumidor de tiempo, con equipos especiales sólidos, con un head coach que se las ingenia para sacar el barco a flote a pesar de tener las cosas en contra, con un coordinador defensivo que ha desaparecido a las ofensivas rivales en la segunda mitad de los últimos cinco partidos. Por supuesto que se puede. De Purdy solo necesitamos que lo haga bien. No necesitamos que haga maravillas. No necesitamos que se cargue al equipo. Solo necesitamos que lo haga bien. El equipo lo debe cobijar y el equipo lo debe cargar a él. Porque si lo ponemos en la situación de que él nos tenga que ganar el partido, allí es donde estaremos en problemas. Pero mientras todos en el equipo hagan su trabajo y entreguen juegos como los últimos cinco de aquí en adelante, Purdy estará bien como lo dijo Fred Warner. Y con esa fórmula los 49ers pueden llegar tan lejos como quieran. Sigue un juego muy esperado contra Tom Brady y compañía. Y para Purdy, su primer inicio contra el llamado por muchos, el mejor de todos los tiempos. Veremos cómo lo maneja la organización en general y esperemos ver los nervios de acero del ahora señor relevante. Si el número 13 logra la hazaña de sacar los juegos que restan en la temporada regular, podríamos tener a Garópolo de vuelta para un posible juego divisional o tal vez antes. Ya que se dio a conocer que Jimmy G no requerirá operación y es cuestión de siete a ocho semanas como máximo para que pueda volver a las acciones. Yo sé que pudo ser un top 10, pero nos quedamos con las cinco mejores jugadas de la victoria contra los delfines. Disfrútenlas. Tunga Bailoa, looks to throw, he'll have no chance, he's sacked by Bosa. So a field goal again, down to two, they get it off, Purdy, looks to throw, you check, touchdown San Francisco. Third down and goal in a 10-10 game, one more shot for the Niners. Purdy, underneath for the touchdown, it's McCaffrey. The game of the minute 53, he'll load up and throw an interception. Right in the arms of Fred Warner. Now Warner has his eyes. Down nine with two to go. Tunga Bailoa, hit as he throws. Ball is out, ball is live. Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de 13 semanas. Ya saben, el análisis de los bucaneros y cómo llegaron a esta temporada está en la galería de Canal 49 y el link aparece aquí arriba para que vayan a verlo. Pero como todos los programas, hablemos un poco más de esta escuadra llegando a la semana 14 de la NFL. Tampa Bay actualmente es el primer lugar de la División Sur de la Conferencia Nacional con récord de seis ganados y seis perdidos. Después de ganar en los últimos segundos a Los Santos en un muy flojo encuentro de lunes por la noche, por marcador de 17 a 16. Los Bucks están agarrados de las uñas en el liderato de su división y aún sin nada seguro para los playoffs. Si no consiguen despegarse más de Atlanta, quien está detrás de ellos. Pero bueno, con todo y todos los bucaneros cuentan con Tom Brady, quien no ha tenido su mejor campaña, pero aún así es el quinto mejor pasador de la liga en este momento con 3.332 yardas, 16 touchdowns por tres intercepciones. Ha sido capturado 18 veces y tiene un rating de 91.6. Ningún corredor o receptor destacan estadísticamente y eso hace que la ofensiva de Tampa Bay sea la 17 general, la quinta mejor por aire, pero la peor corriendo el balón. Un ataque al igual que el de Miami, unidimensional. Además promedian solo 18.1 puntos por partido. La defensa parece como la 8 general, la 7 contra el pase, pero la 18 contra la carrera y solo permiten 18.3 puntos por partido. Es decir, son .2 décimas la diferencia entre lo que anotan y lo que reciben por encuentro. Esta defensa curiosamente no tiene ningún líder en capturas, pero como unidad son la cuarta mejor con 38 capturas al momento. Dos capturas más que la defensa de San Francisco. En resumen, la escuadra de la Florida no es capaz de anotar muchos puntos, pero tampoco los recibe. Y es por eso que no han podido ganar por más de 6 puntos desde la semana 2 de este 2022. Para los 49, el reto principal es lograr que el joven Purdy logre tener un partido notable en su primer inicio en la NFL, contra una defensa que no permite muchos puntos por encuentro. El otro reto, contener a Tom Brady, pues contrario a Tua, ir por él puede resultar peligroso. Brady sabe leer muy bien defensivas, se deshace muy rápido del balón y difícilmente comete errores. La defensa de San Francisco deberá ser extremadamente disciplinada. La línea de Tampa Bay tiene bajas y los Niners deberán causar caos con cuatro frontales para mantener la mayoría de hombres atrás. Sabemos que la liga protege en sobremanera a Brady y muy posiblemente veremos holdings no marcados a Bosa, Armstead y compañía. Por eso esta defensa deberá salir concentrada y disciplinada en sus asignaturas en la zona de linebackers y el perímetro. Alguna carga oculta de vez en cuando, pero sin abusar de ellas por aquello de los pases pantalla. Un juego que podría dominar de principio a fin San Francisco jugando al nivel de Miami, pero que de no hacerlo podría ser un rival realmente de cuidado. Pues estoy seguro que Tampa Bay buscará a toda costa que el joven Purdy cometa errores con presión extra. Los Niners a la ofensiva, a correr, correr y correr. Explotar a Christian McCaffrey y Divo en pases cortos y pantalla. Ayuk debe aparecer al igual que Jennings, pero sobre todo el evitar errores y castigos tontos le dará sin lugar a dudas su sexta victoria al hilo a los comandados por Kyle Shanahan. Los Miembros Dorados de Canal 49 Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle click al botoncito unirse y sean parte de la familia de Canal 49. Go Niners! Go Niners! ¡Gracias por ver el video! El botón de gracias está activo, denle clic y sigan apoyando a Canal 49, se los vamos a agradecer de todo corazón En Pablo Damos andamos encendidos, igual que los 49ers, 11 aciertos y 4 errores para un acumulado de 109 a 86 Vamos con la semana 14 Jueves por la noche y los riders van contra los Rams que ya están fuera de toda aspiración Solo un milagro los podría salvar y lo dudo mucho, van a ganar los Raiders Ya el domingo los Jets se meten contra los Bills de Buffalo en un juego divisional que tiene implicaciones de playoffs Van a ganar los Bills Luego los Browns visitan a los Bengals que le pegaron a los jefes, van a ganar los Bengals Los Tejanos, el peor equipo de la NFL, se meten contra los Cowboys que vienen de apalear, van a ganar los Cowboys Luego los Vikings, líderes del norte de la nacional, visitan a los Lions que también están en las aspiraciones por un boleto de playoffs Sin embargo, van a ganar los Vikings Las impresionantes Águilas de Philadelphia visitan a los Gigantes de Nueva York Un juego divisional que sacará chispas, pero los Eagles van a ganar Rivalidad en el norte de la americana, los Ravens visitan a los Steelers, van a ganar los Ravens Luego los Jaguars que posiblemente se quedaron sin Trevor Lawrence, visitan a los Titans Que están peleando por un boleto para los playoffs, van a ganar los Titans Los Chiefs que vienen de caer, se van a desquitar contra los Broncos y los van a eliminar de la temporada Ganan los de Patrick Mahomes Las Panteras de Carolina, que sorprendentemente todavía podrían pelear algo en la nacional Van contra los Seahawks que nos están correteando, van a ganar los de Seattle Domingo por la noche y nuestras víctimas de la semana pasada visitan a los Chargers en Los Ángeles Van a ganar los Dolphins Lunes por la noche y los Patriots se meten contra los Cardenales Juego muy importante para los de Nueva Inglaterra y lo van a ganar El resultado del juego de Tampa Bay contra los 49ers ya lo vieron en Twitch Y lo podrán ver en Canal 49 aquí en YouTube el sábado La Fateful Mundial, la sección de ustedes y para ustedes Entramos en la mejor parte de la temporada regular Sigan mandando sus imágenes a la dirección de correo que aparecerá en la pantalla Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben Coniners ¡Gracias! 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 Y llegamos al final de Canal 49 Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Si les gustó el video regálenme un pulgar arriba Suscríbanse al canal Inviten a más aficionados Niners a hacerlo Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok así Canal 49 Oficial Y en Twitch estoy como Canal 49 Está activo el botoncito de unirse para los que se quieren volver miembros dorados de Canal 49 Y gozar de todos sus beneficios Así también está activo el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando esta plataforma Llamada Canal 49 dedicada al mejor equipo de la NFL Los poderosos San Francisco 49ers Vamos a apoyar con todo a los 49 de San Francisco Este domingo vamos contra los bucaneros de Tampa Bay del señor Tom Brady Hay que ganarlo y hay que seguir en la cima del oeste de la nacional Nos vemos en la siguiente Les mando un gran abrazo a todos Mucha buena vibra Y ya lo saben ¡GaRDIERS! 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 ¡GaRDIERS!